Ayer, hoy y siempre, la diferencia, DJ Gato, el maestro Te amo aquellas noches, de ternura y de placer La esperanza de que vuelvas, nunca, nunca me veré Y ya casi media vida, se me escapa desde ayer Llorando aquellas noches, de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres, piensa que Te esperaré, aunque pases y en abril decís porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Siempre el mundo que la tierra me tragará Es como tratar de unir, pedazos de cristal DJ Gato, el maestro El timbre del teléfono me despertó Oí su voz y por un momento no pude ni hablarle La culpa vida, se afoderó de mí Porque a mi lado estaba Siento en mi cama, que no debí enterarse En un momento de confusión, le empezó a ser infiel Mi corazón, con quien se atreve a llamarme Hubiera querido que la tierra me tragara Cuando ella despertó, preguntó que quien llamaba Aunque quise responder, no dije nada Pero ella supo interpretar muy bien Mi silencio y mi manera de actuar Y la pena de saberle infiel, la beso llorar Sentí que era perdida, pero mi corazón Grita de mis adentros, anda y pide el efecto Hay cosas que el amor no puede perdonar Es como tratar de unir, pedazos de cristal Hubiera querido, que la tierra me tragara Cuando ella despertó, preguntó que quien llamaba Aunque quise responder, no dije nada Pero ella supo interpretar muy bien Mi silencio y mi manera de actuar Y la pena de saberle infiel, la hizo llorar Sentí que era perdida, pero mi corazón Grita de mis adentros, anda y pide el efecto Hay cosas que el amor no puede perdonar Es como tratar de unir, pedazos de cristal Es como tratar de unir, pedazos de cristal DJ Gato, el maestro Que tal, como te ha ido Me dijeron que lloraste por mi amor, que me pasó Yo también he sufrido Pero entiende que lo nuestro acabó Amor, quieras o no No vuelvas a llorar por mi Juraste que me ibas a olvidar Y me has contado por ahí Que a diario por mi Que a diario por mi deben llorar No vuelvas a llorar por mi Y no me propongas ser infiel Es cierto que te quiero a ti Pero mi lugar Está junto a él No necesito decirte Un adiós que me mueve Extraño mi corazón DJ Gato, el maestro Cariño Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido Yo no sé vivir Extraño Mirar tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Ya sabes donde estoy Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Desesperadamente ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Desesperadamente Yo que tanto decía Yo que tanto decía Que jamás Me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día Más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás Me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Me estoy enamorando Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día Más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Pero perdidamente Yo que tanto Yo que tanto Lo no me met Joe Lo que tanto Juntó Lo que tanto Yo que tengo Voy??? Viเจó